Hasta que no completemos la gente, no podemos comenzar con la instalación de la casilla y la votación. Una disculpa por el retraso. ¿Y no hay la posibilidad de votar en la casilla? ¿Por qué no checa usted? A usted, una vez que ya esté instalada bien la casilla, entonces de acuerdo a su apellido, le tocará aquí. No, le toca a usted aquí. No, yo tengo acá, yo sé que... Si a usted le toca la casilla con tu huevo, y como sabe, hasta que no se abra los ojos de... Si en todo el día no hay explotador, ¿no van a votar los ciudadanos? En determinado momento se siguen diferentes... ¿Por eso es que prosigue? Porque por ejemplo ellos se van a ir a trabajar. Sí, pues desgraciadamente tenemos que esperar. No podemos ejercer nuestro derecho porque es un derecho. Yo lo sé, nosotros buscamos por mucho tiempo, capacitamos a muchas personas que se supone deberían estar aquí. Muchas gracias por tener la misma responsabilidad que tuvo la presidenta.